La palabra del reino estará en Hechos capítulo 1 versículos del 1 al 11. En el primer tratado, oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último en la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Como sabemos, Lucas fue contemporáneo de Jesús, pero no fue uno de sus dos elegidos. Lucas fue un doctor comúnmente científica, era observador, analítico, y muy cuidadoso con sus registros, por lo mismo que se interesó en los detalles de lo que escribió. De hecho, el evangelio de Lucas es el evangelio que tiene más información de los cuatro evangelios. Así que el libro de hechos está escrito por Lucas, quien registra la continua obra de nuestro Señor Jesucristo en una forma invisible a través de los cuerpos de sus seguidores, y el mensaje principal del Señor que registra en los cuatro evangelios es el mensaje del reino. El Señor nunca predicó una religión, Él nunca predicó del judaísmo, Él predicó el mensaje del reino de los cielos viniendo a la tierra. Por lo tanto, el libro de los hechos debe cumplir dando evidencia de dicho mensaje, tanto en la transformación interior como en el testimonio, y los milagros que siguen a los que creen en su nombre, y efectivamente el último capítulo del libro de los hechos evidencia que sí cumplió con la tarea que el Señor había mandado. Dice Hechos capítulo 28 versículo 23. Y habiéndoles señalado un día, vinieron a Él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Es inaudito que cuando comienzas a enseñar el reino de Dios a las personas religiosas, te encuentras con problemas, ya que el reino cancela la religión, porque la religión es lo que se hace hasta que encuentras el reino. Como Nicodemo, que no solo era un hombre religioso, la escritura dice que era jefe de la sinagoga, era el pastor, dice que vino a Jesús, un joven de 30 años, pero anciano en el conocimiento del reino. Así que Nicodemo vino de noche preguntándole, ¿cómo se podía entrar en el reino de los cielos? Así que hay la posibilidad de ser obispo y no estar en el reino. El reino no te da nada que hacer, te da algo que ser, cambio interior. La religión siempre se vincula en hacer cosas, como Marta, dice Lucas capítulo 10 versículos del 39 al 42. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchas quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiéndolo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, para lo cual no le será quitada. Debemos vivir como hijos de Dios. La iglesia física nunca fue creada para hacer cosas, sino para enseñar a ser santo. Por eso les dice Pablo que sus corazones se han vuelto insensibles. Ahí en el mismo capítulo 28 de Hechos desde el 27 al 31. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo lo sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Una de las cosas que debemos aprender sobre el reino es que no nos exime de luchas, de pruebas ni de dificultades, porque probablemente sea la voluntad de Dios para nuestro crecimiento. Pablo era un hombre de Dios, amaba a Dios, sin embargo fue mordido por una serpiente. Dice Hechos capítulo 28 versículos del 1 al 6. Estando ya a Saldo supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. A quien, escapado del mar, la justicia no deja de vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Esta historia debería animarnos, ya que pudiéramos estar pasando por un momento muy difícil en la vida. Pero Dios está en control, y si él lo permite es para sacar lo mejor de nosotros. Incluso como aquí, podría Dios permitir que te muerda una serpiente, pero es para probar que su poder es más potente que el veneno. Estar en el reino de Dios nos hace valientes, no cobardes. No así la gente religiosa que son cobardes, quiere que las cosas siempre estén bien y cómodas. Los del reino no tienen miedo a nada, porque su reino no es de este mundo, es superior a este mundo. El reino muestra su realidad en el medio de la dificultad. El reino es más duradero que las circunstancias, si entregas tu vida a Dios y a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Ahora, respecto a los versículos que leímos, los naturales de esta isla decían, decían, este hombre debió haber hecho algo por lo que le está pasando. Y así piensa mucha gente. Dios piensa diferente. Mi gente, dice él, es más fuerte que los problemas. Y los convertiré en un buen testimonio. Dice la última parte del versículo 6, viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Así también sucede en nuestros días, porque dice que estos naturales esperaron que en algún momento cayera Pablo al suelo. Pero al ver que no sucedía, cambiaron de parecer. Lo mismo, la gente que espera que falles, eventualmente comienza a caer en ti debido a tu consistencia. Estos naturales dijeron que era un Dios. Tal vez algunos tomen esto de forma negativa, pero es positiva. Lo que estaban diciendo es que este hombre ha hecho con su vida como la forma en que viven los dioses. Porque cuando el reino de Dios viene, impacta a la gente. Y cuando el impacto, hay atracción. Cuando ministras a la gente y sus vidas están siendo cambiadas, atraes a más personas. Y es un beneficio para uno, ya que el ministerio atrae el ministerio. Cuando ministras serás ministrado. Aunque sabemos también que cuando predicas sobre el reino, irritarás a esas personas religiosas. Ahora bien, algo importante que decir con respecto al Nuevo Testamento. Que aunque Pablo predicó sobre el reino, muchas de sus epístolas no necesariamente eran para comunicar el evangelio en el reino, sino fueron para abordar los problemas que tenían las personas que ya estaban en el reino. Se refieren más a cómo vivir en el reino en lugar de lo que es el mismo reino. Si se quiere entender mejor sobre el reino, se debe enfocar en los cuatro evangelios donde el Señor habló sobre el reino. Dicho esta instrucción, empezamos en el versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, habré acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Lucas está escribiendo a Teófilo, quien fue un influyente líder en aquella ciudad con muchos lazos en Roma, y que se había convertido en creyente y quería saber más de Jesús. Y Lucas le hace la referencia al primer tratado del cual le había hablado, que no era otra cosa que el evangelio de Lucas, en donde registra la vida de Jesús desde el nacimiento hasta la resurrección, enfocándose en lo que él hizo y enseñó sobre el reino de Dios. Versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces Lucas, de alguna manera, le está resumiendo a Teófilo, a grandes rasgos, lo que fue de Jesús en su primer libro, en su evangelio, dando mandamientos por el Espíritu hasta el día en que fue recibido arriba. Versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. Lucas también le está recordando los detalles de su resurrección, de cómo se le apareció a sus discípulos durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios. Cosa muy importante porque le hace ver a Teófilo que esto no ha terminado. Le está diciendo, aunque se fue físicamente, apenas está comenzando, porque ahora le dice, te estoy escribiendo, Teófilo, de lo que continúa siendo hasta este momento. Ahora, el libro de los hechos nunca nos dice que se llama el libro de los Hechos. No fue nombrado por Pablo o por Lucas. Fue nombrado por los lectores de la iglesia primitiva porque es el libro que muestra la continuidad, la continua actividad de nuestro Señor Jesucristo a través de la vida y demostración de la obra de sus apóstoles, su pueblo. Así que el Señor estuvo vivo cuarenta días después de su resurrección y en esos días les habló acerca del reino de los cielos. Es decir, no sólo predicó el reino de Dios antes de su muerte en su viejo cuerpo, sino que predicó el reino después de resucitar dentro de los muertos en su nuevo cuerpo. Ese era su mensaje. Ahora, fíjense en este versículo que leímos en esta pequeña frase, muchas pruebas indubitables. Los discípulos estaban convencidos de que era Jesús, era quien decía ser, que era el Dios, el Señor. Principalmente no sólo por la resurrección de los muertos, sino porque lo vieron durante cuarenta días con pruebas, con pruebas infalibles. Cosas que experimentaban subjetivamente como individuo. Pero como eran doce que vieron lo mismo, un grupo de personas, ahora tienen algo objetivo. Y Pablo dijo que no sólo a estos, sino que se les apareció a más de quinientas personas después de su resurrección. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Versículo 4 de nuestro pasaje. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Les dijo que esperaran para que con poder de lo alto el Espíritu Santo los bautizara y pudieran tener, podríamos decir, el equipamiento necesario para poder trabajar, para poder hacer la labor que les recomendó en la Gran Comisión. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así es, como sabemos, otra fue la función de Juan. Dice Mateos capítulo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua, para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Versículo 6 de nuestro texto base. Entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Para entender esta pregunta debemos primero reiterar que con la venida del Señor Jesucristo se inauguró una nueva etapa en la manifestación del reino de Dios. Y el tema del reino es tan importante que impregna toda la predicación de Jesús, como ya lo mencionamos. De hecho comenzó su ministerio de esta manera, según Marcos capítulo 1, versículos del 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El centro de esta proclamación es el anuncio de la proximidad del reino y la necesidad de la conversión y la fe para poder entrar en él. Pero ¿en qué sentido el reino estaba cerca? Bueno, aquí tenemos que asociar el reino de Dios con la persona de Cristo. El mismo rey había venido a este mundo rebelde y estaba obrando en medio de él. Esto es lo que se desprendía de sus palabras cuando dijo a los judíos en Lucas capítulo 11, versículo 20. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Esta nueva proximidad del reino residía en él mismo, a través de su presencia y su actividad. Dios entró en la historia de un modo totalmente nuevo. Por esta razón dice que el tiempo se ha cumplido. Ahora bien, el concepto del reino de Dios que los judíos esperaban distaba mucho de lo que Cristo había venido a establecer en su primera venida. A los mismos discípulos les costó mucho asimilarlo. Y la mayoría de los judíos rechazaron a Jesús porque no satisfacía sus expectativas en cuanto a su concepto de reino. Por ejemplo, en el judaísmo todo estaba centrado en la colectividad del pueblo elegido, mientras que en el mensaje de Jesús era sumamente personal. Estaba dirigido a cada persona para que recibiera su palabra, se arrepintiera y pusiera la fe en él. De esta manera, la parábola del sembrador servía para mostrar las diferentes reacciones de la persona ante la palabra sembrada en su corazón. En consecuencia, el reino de Dios que Cristo anunciaba no se podía localizar en ningún mapa, como ocurre con todos los reinos de este mundo. Su lugar está en el interior del hombre, allí crece y desde ahí actúa. Por otro lado, el reino que Cristo predicaba no entraba en conflicto con los reinos de este mundo de forma física. Fue en ese sentido que le dijo a Pilato en Juan capítulo 18 versículos del 3 al 6. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y esta fue una de las razones por las que muchos judíos de su tiempo le rechazaron, porque no establecían un reino político en oposición a los romanos. Y también la forma en que su reino se extendía era silenciosa. Esto dijo en Lucas capítulo 17 versículos del 20 al 21. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia ni dirá el o aquí o el o allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ahora, al ver algunos que lo seguían, que lo que Jesús hablaba era diferente a lo que ellos pensaban que era, vino de parte de ellos esta pregunta hasta sin sentido. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Probablemente refiriéndose al Israel físico, no tomando en cuenta lo que estaba profetizado en Ezequiel capítulo 36 versículos del 22 al 27. Por tanto día la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán en las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparceré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. También en Joel, capítulo 2, versículo del 28 al 29. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos, y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Versículo 7 de nuestro texto principal. Y les dijo, No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Los discípulos sentían deseos de conocer el tiempo de la restauración del reino de Israel. Pero Jesús les dijo que no les era permitido conocer los tiempos y las sazones, pues el Padre no los había revelado. En vez de vivir a la expectativa de ello, debemos aprovechar sabiamente las oportunidades presentes, haciendo lo que debe ser hecho, para que las almas puedan ser salvas de dar el pan de vida, no adulterando con las opiniones humanas a las almas que están pereciendo por falta de la verdad. Ahora, está implícito en esta respuesta que la restauración de Israel a la manera como el Señor lo entendía, no la de ellos, era según su reino espiritual, porque la de Israel físico vendría después, como dice Romanos, capítulo 11, versículos del 25 al 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Igual que en el día de hoy, muchos de nosotros queremos saber qué sigue, pero eso no es lo importante. Es bueno estar informado, pero no al punto que lo único que le importe sea la información, y no la transformación que viene en tu propia vida, para hacer lo que Dios quiere que hagas ahora mismo. Muchos de nosotros sabemos que la venida de Cristo se hace más inminente cada año, pero el peligro está en que muchos de los que piensan que Cristo viene este año, por ejemplo, dejan de hacer su vida normal, se relajan, tratan de establecer la fecha para esperar relajadamente. ¿Se imaginan a sus discípulos sentados en una ladera esperando a que Cristo volviera? No. El Señor quisiera que estuvieran ocupados con su negocio. Ahora, este pero, al inicio de este versículo 8, nos dice que aunque ustedes no deben saber los tiempos de cuándo ocurrirán estas cosas, lo más importante viene aquí, que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la razón de que viene el Espíritu Santo empoderando, es para ser testigo. Y dice, y me seréis testigos. ¿Pero qué significa ser testigos? La palabra en griego para testigo es mártur, de donde previene la palabra mártir, uno que da testimonio mediante su muerte. Denota uno que certifica aquello que ha visto, oído o conoce. Llegó a tener este significado debido a lo que pasaron los apóstoles, ya que salvo Juan en menor proporción, fueron todos absolutamente martirizados a causa de Cristo. El ser testigo de Cristo es dar la vida por él, no tanto en morir físicamente, sino entregarse para la transformación. Dice Marcos capítulo 8, versículo 35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Por lo tanto, debemos buscar constantemente la llenura del Espíritu Santo y ser testigo de Cristo, que implica morir a nosotros mismos, mirar en las cosas de Dios y dejarlo todo para la gloria y el reino de Dios. El Señor nos está proporcionando el bosquejo del Libro de los Hechos y una evidencia a la continuidad de la obra del Señor. Así que desde los capítulos 1 al 7 son el testimonio del Evangelio yendo a Jerusalén. Del capítulo 8 al 9, el testimonio del Evangelio yendo a Judea y Samaria. En los capítulos 10 al 28, yendo hasta los confines de la tierra, hasta el corazón del mundo, en ese tiempo Roma. Ahora, viéndolo desde el punto de vista espiritual, dice que debemos ser testigos en Jerusalén, llamada también el tabernáculo de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y Jerusalén era capital de la casa de Judá, el reino del sur o el reino de Judea. Ahora, ¿qué es la Judea espiritual? Judea en hebreo quiere decir, reconozco a Dios. Entonces, la Judea espiritual son todos aquellos que han tenido un encuentro con Dios. Dice Salmos capítulo 76, versículo 1. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. De la tribu de Judá viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Esta tribu tiene mucha cercanía con Dios, es decir, eran más espirituales. Dice Salmos 114, versículo 2. Judá vino a ser santuario e Israel su señorío. Los que estaban en Judea, que es una adaptación del nombre Judá, eran los más obedientes. Dice Salmos capítulo 78, versículo 68. Sino que escogió a la tribu de Judá el monte de Sion al cual amó. Dice también el versículo que estamos tratando que le seremos testigos también en Samaria, y Samaria era la capital de la casa de Israel o Reino del Norte. Los samaritanos eran habitantes israelitas de Samaria mezclados con extranjeros, que el rey de Asiria envió para allá cuando fueron llevados en cautiverio, y que por esta unión fueron despreciados universalmente por los judíos. Dice segunda de Reyes capítulo 17, versículos del 26 al 28. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y es aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad ahí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habita ahí, y les enseñó la ley de Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. En resumen, los que estaban en Samaria eran los espirituales forzados, se podría decir. Ahora, cuando dice hasta lo último de la tierra, ahí derechamente entramos nosotros, los gentiles. Así que el mensaje del libro de los Hechos nos muestra cómo el poderoso mensaje del Evangelio se propaga en círculos cada vez más amplios. Y hay un patrón aquí, cuando se trata de cómo el Señor ha operado en nuestra vida, ha operado de la misma manera en los círculos más amplios, comenzó con nosotros siendo salvos, luego nuestra familia, nuestros amigos, y así hasta los más lejanos. Versículo 9 de nuestro texto base. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Versículo 11. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Nuestro Señor Jesucristo volverá como se fue. Regresará personalmente, regresará visiblemente. Primero vendrá por su iglesia. A eso lo llamamos el rapto en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en el cual Jesús se acerca en las nubes, no tocará la tierra. Nos levantaremos para encontrarlo, pero un día vendrá de regreso a la tierra, como dice Apocalipsis 19, en su segunda venida, cuando todo ojo le verá. Ahora, su regreso según estos dos hombres es como su partida, es personal, es visible. El Señor partió desde el monte de los olivos, como dice el versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Así que cuando vuelva tocará el monte de los olivos, la misma montaña en la que se fue estará regresando. Lo dice también Zacarías capítulo 14, versículo 5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la misma manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Osías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Amén.